Ayer estuvo en el larguero de Manu Carroña Y si, no me he equivocado, es Manu Carroña Don Yano Black, ¿vale? Todo en tono de humor, lo de Manu Carroña Todo en tono de humor, ¿vale? No estoy insultando a nadie, es un juego de palabras con su apellido No quiero que nadie se ofenda Entonces, ayer estuvo O'Black en el larguero, ¿vale? Si no habéis escuchado la entrevista, os la recomiendo A pesar de que es Manu Carreño Os recomiendo que veáis o escuchéis la entrevista a Jan O'Black Dice cosas muy, 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 muy interesantes, de verdad Acerca de su futuro, acerca de las cosas que piensa Acerca de cómo está en el Atlético de Madrid Fíjate, yo recomendando trabajos de radios de toda la vida, ¿eh? Cuidado, ¿quién me lo iba a decir? Bueno, pero los amigos del larguero me han hecho un favor enorme Y aunque vosotros lo veáis un poco más pequeño Porque si, agarrando la foto Tapáis Fuera de los titulares ¿Vale? Tapáis Ah, no, bueno, pues se ve bien, se ve bien Vale, pues lo queda así La entrevista a Jan O'Black en 5 titulares Pero antes Tienes que suscribirte al canal Y darle un like Y si tienes dos cuentas, dale dos De verdad Me harías muy feliz Y así mejoraríamos la estadística de este canal Que no se puede ser más pobre en estadística que este canal En fin, vamos ya con la entrevista a Jan O'Black En la entrevista al larguero El larguero destaca a los cinco titulares De la entrevista al portero atlético de Madrid Que dice así Me quedé en el atlético porque sé que podemos levantar algún título importante más Bueno Se quedó en el atlético Porque al final se hizo la lógica en el atlético de Madrid Acabó siendo el más pagado A una persona Y a un futbolista que lo ha dado todo por esta camiseta Que no se ha vendido a nadie Que no ha ido con intenciones de irse a otro equipo Y al final es una de las razones por las que se quedó O'Black Yo contentísimo Yo super mega hiper alegre De que don Jan O'Black se haya quedado en el atlético de Madrid Y ojalá se quede muchísimos, muchísimos años más De verdad Es una pieza clave y fundamental En el atlético de Madrid En el segundo titular Habla sobre el Joao Joao Félix es un jugador increíble Pero tiene que trabajar y escuchar al entrenador ¡Olé, amigo! ¡Olé! Esto refuerza el vídeo que os subí hace unos días Hablando de lo que pasaba con Joao Félix ¿Vale? Refuerza toda esta teoría con lo que ha dicho Jan O'Black Diciendo que tiene que escuchar al entrenador ¿Vale? Muy, muy importante que Joao Félix escuche a Diego Pablo Simeone Tanto importante como para él Como para el equipo Porque Joao tiene que ser la pieza clave y fundamental Otra más, aparte de O'Black Tiene que ser pieza clave en el juego Y en los goles del Atlético de Madrid El tercer punto La final de la Champions ha sido la peor derrota desde que juego al fútbol Oye, pues mira, por lo menos lo reconoce Nada podría ser más bonito que levantar una Champions con el Atlético Esto a mí, yo cuando lo escuché Hasta me emocioné De verdad, señores De verdad, gente Me emocioné Os lo prometo O sea, estaba en el gimnasio esta mañana ¿Vale? Y lo estaba escuchando Y os lo prometo que he dicho Se me ha dado como un escalofrío de decir Tío, el mejor portero del mundo mundial del universo fútbol Su mayor ilusión Es ganar una Champions con el Atlético Pero no por ganar una Champions Sino por Ayudar ¿Vale? Y esto es importante A ver cómo lo tomáis Ayudar A quitar de la cabeza a la gente Las dos finales perdidas Una La defendió él Los penaltis ¿Vale? Los penaltis para mí Son el punto flaco de Oblak ¿Vale? Para mí, eh Para mí Y quiere desarcirse y ganar la Champions con el Atlético Eso es muy importante Eso muestra su compromiso con el club Su compromiso con el equipo Y con las ganas que tiene de ganar una Champions con el Atlético De verdad Es que os lo prometo Me he emocionado muchísimo Muchísimo, muchísimo, muchísimo O sea, de verdad, os lo prometo Yo creo que Jango Black ya es casi tan Atlético como nosotros Pues sí, puede ser Recordamos que nos ganaron la final de 2014 Porque el inútil de Courtois no es capaz No es capaz de colocarse en un córner Bueno, yo pienso que fue por un codazo Que no tendría que haber sido gol Pero bueno, es verdad Muestra que es un tío de palabra Que se lo promete con la camiseta Sí, tal cual Estoy totalmente de acuerdo El 4 Este ya es más salseíto, eh Este ya es más salseíto de los que De los que os gustan a vosotros, eh Que sé que os mola un poquito El salseíto bueno ¿Jugar con Messi algún día? ¿Sería más fácil jugar con él que contra él? De eso no tengo ninguna duda Sería bonito Señores, llamen a Barto Llamen a Barto Llamen a Barto Que vuelva al Barça Y que nos dé también al... Iba a decir a Jovenis Que nos dé también al Messi Messi Véngase con su amigo Deja al PSG O al City con Guardiola Véngase Véngase con nosotros Que Oblak te quiere Véngase con nosotros Que aquí puedes ser campeón Aquí estás entre uruguayos Cuidamosle mucho En verdad En verdad Dicho esto Puede ser que me pueda posicionar Hacia que gane Freysha Porque Freysha es el continuismo de Barto Y nosotros queremos a Barto No sé, no sé Estoy un poco confuso, eh Oblak me ha confundido un poquito De lo que tenía claro Hace unos minutos Pero bueno Vale, eh Señores Pero no es todo esto Mundo Deportivo Ha sacado un artículo Diciendo Que le tira un cariñito A Messi Literalmente se titula Messi o Oblak En el mismo equipo Bueno, le lanza un guiño Oh Sorpréndete No te creerás El guiño de Oblak A Leo Messi No te lo creerás ¿Quién lo escribe esto? Redacción Nadie se atreve a afirmar Esta cosa Porque escriben Un parrafazo Para Absolutamente nada Que dice Sería más fácil jugar con él Que contra él Sería bonito Juega por todos los lados Y por eso es el mejor Porque puede hacer cosas Como cualquier lado Cristiano es un delantero increíble Que también puede hacer gol Ellos han sido los mejores A los que me he enfrentado yo Fin ¿Dónde está el toquecito, amigo? ¿Dónde está el toquecito? ¿Dónde está aquí Lo que decís El Eh Guiño ¿Dónde está? Si habla siempre De lo que Lo que los preguntáis En la prensa Amigos Le preguntáis A siempre Que a quién prefieren A Cristiano O a Messi En fin Eh Señores Viva Bartomeu Gracias Por traernos a Luisito Y hacer Que Oblak Este Contento De verdad O sea Estoy Apasionadamente Feliz Con Don Bart Con Don Bartome Y hacer